Federico Barocchi, pintor italiano, discípulo e imitador de Miguel Ángel. Federico marcó una de las etapas de decadencia del arte italiano, es clasificado como manierista. Federico, nacido en Urbino entre 1526 y 1535, fallece en 1612. Federico es el hijo menor de uno de los más famosos escultores italianos, Ambavio Barocchi de Milán, de quien recibe sus primeras lecciones. Federico, además tuvo el privilegio de ser un discípulo de Miguel Ángel, quien le pudo pulir en su camino de artista, mediante el cual se estaba atrasando. Federico Barocchi asumió la influencia de muchos artistas en su vida. Federico empezó a inculcarse en el arte de la pintura, con varias pinturas célebres como es la Navidad, que la pintó en 1590, que trata de inculcar la humildad de Dios en aquel niño que sale en la pintura. Además, Federico estaba incursionando en su vida en temas de la pintura. Se inspiró por el óleo, con el cual realizó demasiadas obras de excelente calidad. Y así fue el primer artista italiano en considerarse uno de los mejores de su época y uno de los mejores de Italia. Federico Barocchi, además de su formación artística que recibió de su padre, tuvo más relevancia en sus trabajos por la ambición que consideraba en cada uno de ellos, como por ejemplo la deposición de la cruz que está pintada en la Catedral de Perugia, la Virgen del Pueblo, de los Ufis y el Martirio de San Vitale. Muchos de esos cuadros se exponen en grandes museos y en grandes catedrales de Italia, para los cuales Federico se inspiraba con lo que es el arte jesuita. El arte jesuita proviene todo de Jesucristo. Por ende, Federico Barocchi era inspirado mucho en la religión para poder realizar sus obras maestras. Además de que Federico incursionó por lo que es los pasteles, dejando de lado lo que era un modo de bocetear o de realizar bosquejos para realizar sus distintas obras al óleo, transformándolo en un arte y separándose de todos los artistas de su época. Federico, mediante las diferentes técnicas de pasteles como es las tres tizas, en las cuales utilizaba sanguinas, sepias, colores blancos y carboncillo, lograba realizar retratos extremadamente fantásticos, con los cuales podía demostrar la sencillez y la gran calidad de detalle que poseían sus obras en cuestión de los retratos. Además, Federico se inspiró mucho por lo que es el color, le gustaba utilizar en sus obras lo que es colores vivos, y de fondo tonos oscuros, tenues, azules, con lo cual creaba un gran poder de contraste en cada una de sus obras. Federico, además, fue considerado un maestro absoluto de su tiempo, para lo cual necesitó el pasar de muchos años para poder ir perfeccionando cada una de sus técnicas que él realizaba y poder llegar a lo que se le conoce ahora en la historia del arte. Federico, así, nos muestra una importancia de sobrevivir y subsistir por medio de otros artistas, para poder así crear sus propias obras, tratar de influenciarse con grandes para que su obra sea reconocida al final como una de las mejores, ya que a medida de todas las obras que él conocía pudo encontrar su propio estilo y así sobresalir de los demás. Para esto le tomó varios años y varias, experimentar varias técnicas para poder así conocer mucho de lo que es la pintura, de lo que es el arte, el tallado y todas esas ramas del arte, y poder ser un grande en la historia.